Bueno, finalmente llegó. Finalmente llegó. 18.31, apareció. Charlotte, buenas tardes, ¿me estás escuchando? No, se maquilló. Hola, sí. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo andás, Santiago? Te saluda. Bueno, queremos hablar un montón de cosas con vos. Primero queremos felicitarte por el estreno de esta noche. La verdad que toda la mierda del mundo, como dicen ustedes los artistas. Y después queremos que nos cuentes un poco acerca de la polémica tapa de la revista Hombre. Se ha hablado mucho. Dicen que se enojó tu papá y tu mamá con la revista esta. ¿Es así? No, no, nada que ver. Igual yo voy a hablar de la obra hoy, así que... Bueno, pero de la obra y de todo, digamos. Uno es un todo, es un artista, digamos, o una chica que ha tenido mucho que ver en lo que ha sido la explosión mediática del último año, ¿no? Las chicas más importantes. ¿No querés hablar de tus fotos, entonces, en la revista? No, la verdad es que no. ¿Para qué las hizo? Te arrepentí, salen en la edición de enero, suponemos que es parte de una campaña. De una promoción, sí. De una promoción. Que no las hagan, entonces. No quiero que te sientas atacada, Charlotte, no quiero que te enojes, sí. Tranquila. No, no, yo estoy bien, pero nada, estoy concentrada más que nada en la obra, y si me va a salir bien y tal y eso. Pero, para un minuto, pasemos entonces primero a la obra. Recién estuvimos hablando con algunos compañeros tuyos, dicen que tenés pasta para esto. Sí. Vos tenés ganas de quedarte, hacer una carrera como actriz, ¿cuáles son tus proyectos? No, yo la verdad es que no tengo ningún plan ni proyecto, como dije ayer, ni los que tenga los voy a contar, porque... Ah, mirá vos. Son mis planes. ¿A qué hacemos la nota? Es la antifrensa. No, no puedo creer esto, yo. Pero proyectos, te hablo de, no proyectos en concreto. Uno no cuenta sus planes. No, pero planes de... Es reservada, es reservada. Pero planes para, digamos, planes para estudiar actuación, para aprender algún proyecto que tenga que ver con la ficción. ¿Te gustaría trabajar en la tele, por ejemplo, haciendo ficción? ¿O teatro aquí en la Capital Federal? Sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, por ahora estoy haciendo teatro, estoy... Sí, no sabíamos. Me están enseñando un montón mis compañeros, me gusta actuar, me gusta la... Si no, no estaría acá. Me gusta, pero no sé, quizás en el futuro si hay alguna posibilidad de entrar yo que sé en series y eso, ya lo veré más adelante. Charlotte, ¿te has enojado con...? Por ahora estoy en el teatro. ¿Te has enojado con algunos programas? ¿Te has enojado con algunas conductoras de televisión? Sí, yo recuerdo, digamos, que nos has dado... No, 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 nada que ver. Bueno, hace poquito vimos lo que fue con esa partecita de intrusos, con el programa Intrusos, también con Viviana Canosa en su momento. Sí, hasta el manager lo reconoce. ¿Qué cosas te enojan? ¿Qué cosas te enojan que se digan de vos? No, no, nada que ver, todo bien, todo buena onda. Entonces vimos ilusiones, o sea, nosotros vemos hologramas de Charlotte, ¿nos imaginamos, sea, por los programas? No, no, nada, nada. Pero recién veíamos una nota, Charlotte, recién veíamos una nota de Fabián Esperón, reconociendo que había un disgusto por parte de él como tu representante y por ende de ustedes para con los colegas de intrusos. O sea, eso lo dicen ustedes. Yo no sé. Te estamos contando. Te estamos contando, claro. Yo no sabía. Veina, se tapa los ojos. Sí. Un minuto. Charlotte, ¿pero vos te sentís querida en este país o te sentís atacada? No, yo estoy bien. Estoy nerviosa hoy, no sé. Usted me pregunta y me pongo más nerviosa. Es a punto de voz. Por eso quiero que estés tranquila. Yo no quiero que te sientas atacada. Quiero que digas todo lo que tengas para decir. Pero la verdad que a veces, digamos, tener respuestas que no entendemos muy bien porque vimos lo que contaba recién Marina. ¿Qué se dice de vos que no te gusta? ¿O qué te gustaría en realidad que te preguntaran? ¿O de qué te hablara la prensa? Yo qué sé, ¿no? Lo sé. ¿Pero qué te gusta? ¿Que se habla de tu vida artística? ¿De tu vida sentimental se habla muy poco? Yo qué sé, del teatro, que me... Ahora estoy nerviosa porque... ¿Cuál es tu objetivo en el teatro? Hay una declaración de Alexander que dice que quiere llegar a Hollywood. Claro. Ajá. No, nada, que me salga bien y que se ría la gente conmigo. Nada más. La verdad que te vimos, vos sabés que te vimos muy bonita en la foto. Sé que no querés hablar, que te vimos muy bonita.